Capitán, el cierre de la temporada pasada en el cual en los play-offs te destacaste mucho, ¿te dio ánimo para volver al equipo de los Dantos? Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que cuestiones de terreno, de bateo y eso, yo me he sentido bien siempre, en ese aspecto pues gracias a Dios yo me he sentido bien. Lo que sí, vos sabes que estos últimos años he estado luchando con lo de mis rodillas, entonces en ese aspecto pues sí es otra situación, ¿me entiendes? Pero ya, mis condiciones físicas, mi preparación, este año me siento en mejores condiciones porque la cirugía pues ya voy para mi tercer año de la cirugía y en ese aspecto pues me siento mucho mejor y pues me he estado preparando también físicamente, he estado fortaleciéndome para lograr tener una temporada bastante saludable. ¿Podría decirse entonces que esta temporada o este año te sentís mejor en el arranque que en los anteriores? Sí, por supuesto que sí, como te decía, a raíz de que van pasando los años, la misma operación pues me voy sintiendo más fuerte en ese aspecto, en mejores condiciones y en ese aspecto pues me siento muy bien este año. ¿Llegar a los 100 honrones con el uniforme de los Dantos porque ya pasaste a los de los 100 en tu carrera es tu principal motivación? Bueno, esa es otra meta que hay. Casualmente pues hablando con el general me decía eso, me recordaba eso de que es una meta que le gustaría pues a la junta directiva de que se cumpliera conmigo y pues en ese aspecto tengo ese apoyo de parte de ellos, ¿no? De que están apoyándome en ese aspecto para que logre cumplir ese objetivo. ¿Ha estado entrenando con la Sub-23? O sea, ¿te ha visto como entrenador en la Sub-23? ¿Cuánto lugar queda como jugador? Bueno, eso yo creo que el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. A veces uno cree que tal vez ya se han acabado las cosas, pero mientras te mantengas en condiciones y haciendo números, el mismo equipo yo creo que la misma junta directiva te ofrece que te mantengas jugando, que te mantengas en el equipo y ya como te digo, eso va a depender en esos aspectos y de que me mantenga saludable. A pesar de tu edad, de la veteranía, ¿también uno a veces pierde la confianza en uno mismo? Yo creo que en todos los aspectos, a todas las personas les pasa cosas como esas. En algún momento puede que perdas la confianza, pero yo creo que las personas que logran levantarse de momentos difíciles en tu vida son las personas que llegan a tener más éxito. Entonces, cuando uno tiene eso en la mente y está claro de que uno puede hacer muchas cosas buenas, cumplís tus objetivos. Muchas gracias, capitán. Gracias a vos, Gerald.